no es que yo los amigos porque son tú eres como que no le tienen es como algo que te da para los peligros y cuando yo era niña yo era así fíjate atrevida se ponía los patines bien atrevida yo me trepaba a los palos yo hacía a todos ustedes cogen con patines cogemos fotos lavamos yo era bien atrevida con todo yo nadaba yo me tiraba a todos los sitios hacer cosas locas a mí me gustaban las cosas bien locas así yo niña somos malos verdad y todavía estoy vieja todavía estoy vieja todavía estoy vieja y todavía se atreve a ponerse unos patines me atrevo oye como que me gustan las cosas así los retos mira donde estoy sin miedo alguno sin miedo alguno porque yo he escondido pero que lindo es ustedes yo nunca sabía que aquí podían correr patines así a mis hijos corrían patinetas también pero no como ahora eso está ahora muy tiene mucho verdad y nada que se compren unos patines a mí a mí ya no loco ya no porque yo patinaba yo corría mucho patines mucho 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 lo que nunca hice fue la tabla ser fiar eso no mis hijos lo sean me estoy cogiendo el ay ah No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.